Hola, bienvenidos a Misión Posible. Aquí estamos iniciando nuestro espacio, nuestra cita diaria con nuestros emprendedores, esas personas que se animan a estar en este espacio de Misión Posible. Hoy con tres valientes, o mejor con cuatro, porque hay uno que viene acompañado. Vamos a estar hablando de Lencería para Bebés, un emprendimiento muy hermoso que inspiró a nuestra invitada, porque a raíz de la maternidad ella dijo, voy a emprender, así puedo dedicarle tiempo a mi pequeño hijo y finalmente hace unas bellezas que tenemos hoy para mostrarles en esta Lencería para Bebés. También vamos a estar hablando de un producto que se produce en el Urabá Antioqueño y es delicioso. Son los platanitos maduritos, los otros que son un poquito más salados, hay de distintos sabores. Por eso pues vamos a tener un emprendimiento también en esa línea y vamos a iniciar nuestro espacio de hoy hablando de productos capilares, productos 100% naturales para el cuidado del cabello y también tiene una línea de productos para la casa de aseo. Así que le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, él es Meyer Martínez, me desplazo por aquí para que hablemos con él un poquito. Bueno, decía que uno de nuestros invitados venía acompañado, es él, Meyer Martínez, quien viene con Joan Quiñones. Bienvenidos a Misión Posible, qué bueno tenerlos aquí, sobre todo con un emprendimiento como el que nos vas a mostrar. Meyer, bienvenido. Gracias, Andrita. Gracias por invitarnos a Misión Posible. Bueno, realmente ustedes son los que hacen posible el espacio, gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Juan, quiero que nos cuentes un poco acerca de Natural Impact, así se llama tu emprendimiento, qué productos vamos a encontrar aquí, porque hay para el cuidado personal y también encontramos productos para la casa. Sí, Sandrita, nosotros elaboramos acá, por ejemplo, un champú de plantas. Sí, te sentimos acá. Es todo natural a base de sábila, de romero, de ortiga, cola de caballo, quina, tiene caléndula y salvia, para dar mucho crecimiento al cabello y para dar la caída muy pronto. O sea, da muy buen resultado, porque es todo 100% natural. 100% natural. Luego, después del champú, nos encontramos con el acondicionador, que es este. El acondicionador, que es a base de vitaminas para recuperar las puntas del cabello, dar mucho brillo y mucha suavidad. Es hecho a base de vitamina E, queratina, silicona, embrión de pato y gusano de seda. Entonces, nos cuida bastante la fibra capilar. Perfecto. Y para completar, en el cuidado capilar, encontramos este tratamiento, ¿cierto? Ese tratamiento también, sí, que cuando lo quiere planchar el cabello, le da un brillo súper especial y como también tiene vitaminas, lo recupera muy pronto el cabello. Muy bien. Vamos a seguir hablando de estos productos, pero yo quería preguntarte un poco, porque, claro, Joan está aquí, Joan Quiñones. Me decías que hace poco tiempo estás trabajando con él y se convirtió en tu mano derecha para toda esta elaboración. Él está alambrado, pues no va a hablar con nosotros, pero Joan está ahí siempre al lado de Meyer. Cuéntanos qué tan importante es ese papel que él juega en todo este emprendimiento tuyo. Bueno, este muchacho es muy importante aquí en la empresa porque se convirtió en mi mano derecha al aplicar las fórmulas. Él es el que me ayuda en todo. Correcto. Porque yo le digo cómo se hace una fórmula y él va haciendo todo el procedimiento. Y para vender lo mismo, nosotros vendemos también por las redes sociales y puerta a puerta. Muchos clientes que ya nos conocen los visitamos y eso nos hace que vayamos creando nuevos clientes porque nos van recomendando. Bueno, Meyer, cuéntanos un poco cómo ha sido la pandemia, qué tal ha sido el impacto. No, la pandemia nos afectó a todos casi, ¿no? Ha sido difícil porque al afectar la cuestión económica, la economía se decrece en las ventas. Entonces hay que trabajar, hay que visitar muchos clientes, estar llamándolos, nos visitan por el WhatsApp, nos hacen los pedidos. Pero estamos reinventándonos de nuevo porque no podemos quedarnos estabilizados. Si no, hay que seguir, siempre hay un camino. Por supuesto, qué bueno que tengamos ese enfoque en frente a la vida porque siempre hay una oportunidad detrás de las crisis, ¿cierto? Sí, sí, uno dentro de las crisis también puede sacar un buen provecho. Dice, decía un pensador que la mayor fuerza está en el punto más débil. Perfecto, me gusta ese mensaje. Dice, sigamos mostrando un poco los productos que has traído. Hablemos de este. Ese es un jabón para el cuerpo y para manos. He hecho a base de sábila, que es el mismo aloe vera. Cuando uno se baña, la piel le queda muy suave, muy suave, súper suave. Y también hidrata mucho la piel, o sea, nos cuida nuestra piel. Y este me parece muy curioso porque nació con la pandemia, ¿cierto? Ese nació con la pandemia, es un anticovid, se llama anticovid. Anticovid, ¿y qué tiene de especial ese producto, cuéntame? Resulta que al COVID no le gustan las cosas así como el jengibre, la manzanilla, la menta, el eucalipto. Lo repele, entonces lo aplicamos sobre nuestro tapabocas por la mañana y por allá a mediodía otra vez y eso nos despeja las vías respiratorias. Entonces cuando uno se lo aplica siente la frescura y forma una capa protectora dentro de las vías respiratorias que repele el virus si es que se acerca. Perfecto, ya si al lado de allá encontramos productos para el aseo en casa. No, y este, quiero hablarles sobre este que es natural. Claro, no es que no íbamos a dejar hablar de ese, lo íbamos a dejar para el final. Pero te voy a dar gusto, Meyer. ¿Quieres hablar de ese? Pues hablemos de ese. Sí, porque como es un producto estamos acá con todo lo que es natural. Listo, vamos a hablar de este. Entonces quiero hablarles un poco de ese que se llama Mass Energy, es especial para las damas, para las mujeres, porque da mucha energía. Las personas que hacen ejercicio desarrollan los músculos, actúan mucho sobre los glúteos, las piernas, fortificándolas y entonces como crea nuevas neuronas en el hipotálamo con la hipófisis, entonces mantenemos más desestresados, con más energía y con más ganas de echar para adelante. Bueno, aquí vemos para las mujeres y allí vemos para los hombres. Este hombre es muy especial y gusta mucho porque es hecho con productos afrodisíacos. Es todo natural también, entonces se eleva la potencia sexual y mantiene una energía muy buena, muy activa la persona. Y esto es para tomar, ¿cierto? Sí, se licúan dos cucharadas por la mañana, en vez del desayuno hace un jugo y le aplica las dos cucharadas y lo licúa con eso. Y se siente lleno todo el día, le quita la ansiedad, las ganas de estar coma y coma, entonces por ende también adelgaza. Muy bien, Mayer Martínez, estábamos hablando también que hay una línea de productos para el hogar, ahí los estamos viendo, las personas que estén interesadas en adquirir algunos de estos productos, Mayer, ¿a dónde pueden llamar? Igual los teléfonos están apareciendo en pantalla y les estamos diciendo que en Facebook están como Natural Impacts. Natural Impacts, y me pueden ubicar muy fácil en el 311-276-1743, allí los pedidos se hacen al WhatsApp. La gente me visita y por ahí los atiendo muy fácil. Mayer, muchísimas gracias por estar en Misión Posible, siempre bienvenido, Johanna, a ti también. Sigue siendo esa mano derecha que le ayuda a Mayer a llevar a cabo su emprendimiento. Claro que sí. Para adelante. Muchas gracias, Andrita. Vamos a seguir en Misión Posible con un experto, él es Diego Canabal, un hombre que es especialista en lenguaje no verbal y tiene un mensaje para las personas que emprenden. Vamos con él y ya regresamos. Hola, mi nombre es Diego Canabal, soy un emprendedor. Nuestro emprendimiento se llama Grupo Canabal, una empresa dedicada a la formación en comunicación no verbal para aplicarla en diferentes ámbitos laborales. Sabemos que el miedo es una emoción que puede detener nuestro emprendimiento, sin embargo, podemos usar el miedo a nuestro favor. Cuando tenemos miedo, hacemos dos cosas inconscientemente, evaluamos y valoramos. Evaluamos el estímulo atemorizante, es decir, aquello que nos da miedo, por ejemplo, el miedo al fracaso, el miedo a perder tiempo, el miedo a perder dinero. Y valoramos nuestros recursos internos y externos para enfrentarnos a ese miedo. Nuestros recursos internos pueden ser esa fuerza de voluntad que tenemos de salir adelante o el conocimiento en un área específica. Y nuestros recursos externos podrán ser aquellas inversiones que se hacen en nuestro negocio o el dinero que tengamos nosotros. Bueno, ahí está la invitación a usar el miedo también, porque a veces en esas situaciones que se nos presentan, que son retadoras, que nos enfrentan al miedo, sacamos nuestro potencial y finalmente pues logramos emprender. Esa es la invitación que nos hacía Diego Canabal y ahora conectamos con Kelly Cruz. Kelly es una emprendedora, una administradora de ventas. O sea, estaba muy enfocada como en ese negocio antes de la pandemia y más cuando decidió ser mamá, se enfocó en este emprendimiento que vamos a conocer a continuación. Así que le damos la bienvenida. Kelly, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por darnos la oportunidad de mostrar nuestro emprendimiento. Mi nombre es Kelly Cruz, tengo 31 años y soy administradora de empresas. Administradora de empresas. Kelly, gracias por estar aquí en Misión Posible, sobre todo con esta lencería para bebé tan preciosa. ¿Qué inspiró tu hijo? Porque claro, tú estabas trabajando, llegó la licencia de maternidad. Y entonces, ¿qué pensó Kelly? Bueno, cuando decidimos tener a Lorenzo, nuestro hijo, estuvimos buscando muchas empresas de estas para poder decorarle la habitación y vimos que no había muchas, pues que estaban en Bogotá, habían en Pereira, ¿cierto? Entonces nos surgió la idea, porque más que decorar una habitación es la protección de nuestro hijo. Por eso manejamos los nidos, los bumpers para proteger que no se golpeen con las barandas, las donitas de lactancia que son tan importantes para amamantar. Y sobre todo, me quedé con algo de lo que hablábamos hace un momento y me gustaría que lo dijeras aquí al aire a nuestros televidentes, es que cuando tenemos hijos tan jóvenes, por ejemplo en tu caso, y estamos trabajando, como que pensamos, ¿dónde vamos a dejar a nuestro pequeño cuando empecemos a trabajar nuevamente? En tu caso particular, pues siempre pensamos, y en el de muchos, pensamos en los abuelos, pero tú tenías una limitante con tu mamá, entonces el abuelito, que es quien cuida en ese momento a Lorenzo, están aquí en Telemedellín. ¿Qué dijiste? Yo al trabajo creo que no voy a poder regresar, más bien emprendo con esto. Claro, pues cuando somos administradores, casi siempre tenemos la oportunidad de, pues sabemos la hora de entrada, pero no sabemos la hora de salida, ¿cierto? Entonces, donde yo laboraba, entraba a las 4 de la mañana y podía salir hasta las 10 de la noche, entonces yo decía, no, voy a trabajar para que alguien cuide a mi hijo y no voy a estar con él. Entonces acá tenía la oportunidad de estar con él y generar ingresos para mi casa. Lencería para bebés LKC, ese es el nombre del emprendimiento. LKC, ¿qué significa? Bueno, le pusimos LKC porque nuestro hijo se llama Lorenzo, yo me llamo Kelly y mi esposo se llama Cristian. Perfecto, Cristian trabaja, pero ayuda mucho en este emprendimiento, ¿cierto? Él es el que cose y pues curioso y me parece muy bonito además que no sabían hacer nada de esto. ¿Cómo lograste entonces hacer estas cosas tan bonitas? Bueno, resulta que mi tía tenía una máquina muy vieja, ¿cierto? Entonces decidimos comenzar a hacer unas sabanitas y bueno, vimos que nos funcionó. Entonces empezamos a montar la página y ya empezamos a ver cursos virtuales y así comenzamos a hacer este emprendimiento. Perfecto, hablemos de qué productos vamos a encontrar para esas personas que están en casa, esas mamás que están pensando en decorar su habitación, en conseguir algunos implementos para sus bebés. Bueno, manejamos los bumpers para cunas, para camacunas, para Montessori, manejamos hamacas. Y los bumpers, para que la gente se haga una idea, nos puedes contar. Exacto, vamos a verlo, lo teníamos aquí guardadito, yo creo que dijo que Ailino es que no cabe. Es muy grande. Pero eso por ejemplo, ¿dónde lo podemos localizar? O sea, para las mamás, porque yo me estoy un poco desactualizada. Bueno, eso lo colocamos en las cunitas, lo colocamos alrededor, nosotros colocamos cuatro bumpers y eso les protege las baranditas para cuando ellos se acuesten no se golpeen con las barandas. Muy bien, seguimos, ¿qué tenemos por allí? Bueno, tenemos los nidos que son muy importantes para dejar a los niños cuando están recién nacidos y que no se muevan en la cama. Claro, que siempre estamos preocupados que se va a caer, ponganle una almohadita, ¿esto por ejemplo funciona muy bien? Esto funciona súper bien y fuera de eso también lo personalizamos. Bueno, tenemos las donitas de lactancia que también nos ayuda para amamentar a nuestros hijos o para colocarlos también a descansar y también sirve para de cuña que no se muevan. Tenemos las cobijitas también personalizadas, cojincitos, en este momento pues no trajimos, pero también manejamos el tondillo mosquitero, las hamacas. Miren qué belleza de estrella en la que nos encontramos aquí, esto es más decorativo, ¿cierto? Sí. Kelly, ¿cómo se mueven ustedes en redes? O sea, ¿la gente quiere hacer algún pedido y lo hace a través de redes sociales o tiene un número de WhatsApp? Tenemos las dos, estamos en Instagram como arroba lencerías para bebés LKC y tenemos el WhatsApp que nos pueden escribir al 305-406-1141. Bueno, yo quería que nos contaras un poco cómo ha sido el impacto de la pandemia, ¿lo has notado? Porque este es un emprendimiento que nació en febrero del año pasado, tras el nacimiento de Lorenzo ya estábamos como empezando casi la pandemia y cómo ha sido la experiencia. Bueno, nosotros montamos la página en febrero y para nosotros fue algo muy positivo, porque en marzo la gente se dedicó mucho a ver redes sociales y ahí nos dimos cómo a conocer más. Entonces la gente empezó a escribirnos y ahí sí empezamos cómo va a funcionar bien con nuestro emprendimiento. O sea, puedes decir que estás funcionando, que el negocio va para adelante, pese al momento particular en el que estamos. Exacto. Me alegra. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Kelly, por estar con nosotros en Misión Posible. Quiero que recuerdes a esas redes sociales y hagas una invitación a esos emprendedores que les está costando emprender, que les está costando arrancar. Bueno, yo los invito para que se den la oportunidad también, porque muchas veces uno no se enfoca y esto es un proyecto para nosotros y es la oportunidad como de crecer y tener un ingreso extra. Gracias, Kelly, por estar con nosotros hoy en Misión Posible. Vamos a hacer una pausa y regresamos para terminar nuestro programa de hoy. Estás viendo Misión Posible. Seguimos en Misión Posible, el programa que hace realidad el sueño de muchas personas que están emprendiendo o que tienen un negocio y tras la pandemia se han visto muy afectados. Vamos ahora a este emprendimiento sabroso, delicioso, que tiene que ver con el plátano y nació a raíz de una rodaja de plátano. Bueno, me contaba Óscar Peña, el promotor de toda esta idea, que fue así, en una reunión familiar en la que surgió hacer esto que hoy en día se llama OP Bananas. Así que le damos la bienvenida a Óscar, ¿cómo estás? Hola, Sandra, muy bien, ¿y usted? Muy bien, afortunadamente. Bueno, muchas gracias aquí por invitarnos al programa. Bueno, hablemos de este emprendimiento, cómo nació, porque claro, tú eres, tú trabajas en una importante entidad de salud. Sí, claro que sí. Eres auditor, nada que ver con el sector gastronómico. Muy diferente. Muy distinto, pero como un día, entonces surge este emprendimiento. Sí, no, Sandra, algún día nos sentamos en familia a como a tú, unos pasabocas, y pues nos dio la idea de hacer unas rodajitas de plátano. Y pues de ahí que vimos, llevamos a la oficina, en ese entonces, más o menos hace cuatro años, cinco, y la gente pues preguntó qué es eso, y se antojaron, y me dijeron, ve Óscar, ¿por qué no de pronto nos trae para vender? Lo mismo a mi esposa, ella también en la oficina, entonces ahí fue que empezó a surgir el negocio. Vimos la idea ahí, entonces lo vimos materializando. ¿Qué tienen de especial esos platanitos? A ver, de especial es que, primero que todo, son hechos con un plátano especial, que se llama plátano artón, que es de calidad extra. Es un plátano grueso, grande, que es el que le da, pues como que quede más crujiente la atajadita, y que por medio también de la fritura, en la temperatura del aceite, hace que el platanito no quede, pues, mantecudo, como dicen. Muy bien. Que tienen buena apariencia, quedan secos y muy crujientes. Perfecto. Los tradicionales platanitos son el plátano verde, que lo estabas aquí cogiendo, ¿cierto? Es parte de aquí. Sí. Luego tenemos los maduritos, que son los que a mí más me gustan. Pero luego vienen otra cantidad de, como de, no sé. De sabores. De sabores, exactamente. Gracias, Oscar. Cuéntanos un poquito, ¿qué otros sabores tienes aquí, aparte de los dos clásicos, que son los maduritos? Sí, normalmente empezamos con el maduro y el verde, que es el tradicional, como dijo usted, Sandra. Y luego la gente fue, como la misma gente es la que le da una idea, así, ve, usted no vende limón, o qué otro sabor. Entonces, ahí empezamos con el sabor a limón. ¿Qué viene siendo aquí? Sí, que viene siendo este. Este, este es el de limón, aquí lo tenemos. Muy bien. ¿Qué tanto es el grado de limón que le ponemos a esto? Siempre, por cada kilogramo, son 60 gramos del producto, de limón, que se le añade. Bueno, y para otros que de pronto quieren degustar en ese paladar, aparte del limón, pues se te ocurrió el de pimienta. El de pimienta, porque también el limón, que pique, no es bueno, entonces le tenemos el de pimienta, pimienta-limón, que es este. Pimienta-limón, o sea, que este es el que más pica, podríamos decir. Sí, es muy rico, sí. Ajá. Para paladares así que les encante el piquito. Exactamente. Y también hacemos también de pimienta solo, porque en ese momento, pues si no lo... Pimienta solo también. Ajá. Bueno, y si hay una persona bien antojada y te dice, bueno, es que a mí me gustaría que me mezclaras ahí los sabores, ¿es posible? ¿Por encargo se podría hacer? Exactamente, sí, también por encargos, como decimos, personalizados. La gente también me dice, no, es que yo quiero un paquete, pero maduro con limón, o maduro con pimienta, o pimienta-limón, entonces, ah, que los quiero todos revueltos, también, pues también lo hacemos. Le damos gusto al cliente, que es igual. ¿Qué papel juega en este emprendimiento tu hija Luisa Fernanda? Mi hija Luisa Fernanda ha sido un apoyo bastante, porque, a ver, hubo momentos en que de pronto yo, por ellas ocupadas, quedaba sola, entonces, ella me decía, papi, ¿qué hacemos? Entonces, para mover más el producto, entonces, ella empezó, pues, como con el tema de ir haciendo como el logo, o... Para mostrarlo. Exactamente, como mirar más y la imagen, ellas se manejan que encargan más que todo de las redes sociales. Y las redes sociales, que ahora funcionan tanto, y yo creo que es por ahí por donde se mueven ustedes. Sí, exactamente, en este momento, más que todo por redes sociales, porque por efectos, pues, de la pandemia, también tenemos clientes externos, pero con la pandemia, pues, no es de desconocer que nos afectó mucho a todos los, a grandes, medianas, pequeñas empresas, y a nosotros los emprendedores también, entonces... Y tras la pandemia, de pronto también nació, surgió la idea de hacer anchetas personalizadas, ¿cierto? Exacto, porque también viendo tus redes sociales, me di cuenta que hacen unas anchetas en las que incluyen este producto. Sí, porque también, todo eso son ideas que le han clienteado, entonces, también le dicen, no, no, también nos hace una ancheta, necesita una ancheta, de pronto con licor, o con frutas, también que las combinan, o necesitamos que nos haga los platanitos, pero que les ponga salsas, también las hacemos así. Para todos los gustos, ¿sabes? Sí, exactamente. ¿Trabajas en tu casa? ¿Cómo haces este producto? Sí, yo tengo una dependencia en mi casa, donde está, pues, todo lo que tiene que ver con el fogón, y todo lo que se necesita para poderlo materializar. Perfecto, bueno, pues, hoy estamos compartiendo con Óscar Peña este emprendimiento que tiene que ver mucho con nuestra cultura también, el plátano de nuestro bravo antioqueño, maravilloso, delicioso, y pues, como partiendo de ahí también, estamos haciendo un negocio que cada vez crece y crece más. Óscar, gracias por estar aquí, redes sociales, teléfonos. Claro que sí, estamos en las redes sociales, en Instagram, estamos como arrobaop.bananas, y nos pueden en WhatsApp al 305-468-7474. Muy bien, siempre bienvenido a estos espacios, no solamente tú, también a las personas que están en casa. Agradecer a Kelly, a Meyer, a Joan por estar aquí, y a Óscar, que hoy hicieron posible Misión Posible. Y, pues, usted que está en casita y es emprendedor, escríbanos a nuestro correo electrónico, misiónposible.tv, respondemos inmediatamente. Hay un link en el que ustedes tienen que responder unas preguntas muy breves, y de esa manera, pues, vienen y nos muestran qué es lo que están haciendo. Y juntos reactivamos la economía de nuestra región. Un abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal!